bienvenidos a nuestro jueves de cata y nada más y nada menos quien tenemos aquí a moris joaquín qué gusto estar aquí un saludo a toda la gente que nos está acompañando pues qué rico oye pues ya estoy bien antojado no hay que pasar cada vez tenemos a gente más interesante en nuestro jueves de carta y pues nada más y nada menos que aquí moriz oye moriz gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias joaquín yo te decía ahorita antes de empezar que el mundo del vino es se me hace bien interesante que ahorita platicamos creo que es muy similar al mundo de las finanzas en donde como que creemos que es complejo no y con ciertos detallitos con ciertos datos conceptos podemos ser mucho mucho mejores que mucha otra gente o podemos tomar mejores decisiones si vamos a ir a cenar con nuestra pareja si nos vamos a echar una comidita y con nuestros amigos al momento de comprar un vino o si vas al súper a comprar un vino y saber elegir bien no literal entonces puedo ahora sí que tú me vas a estar haciendo preguntas y yo también te va a estar preguntando normalmente yo entrevisto al invitado poco le puedo preguntar que no sepan pero dijo oye no pero es que estoy diferente yo te la voy a devolver completa y la voy a salir perdiendo yo aquí pero bueno voy a ver cómo salgo parado de esto yo estoy acostumbrado a escupir ahora me van a empezar a atacar a mí entonces a ver si me sé defender como y nada más que nada menos que morir bueno morir oye reitero muchísimas gracias por estar al contrario hoy te quería tengo varias a mí me gusta preguntar cosas de repente que la gente no sabe y yo me enteré por ahí me dijeron que estudiaste te diste un tiempo en león en león es correcto yo esté una maestría y verdad ciertos cursos de maestría muy bien en león y ahí le diste unas cuantas vueltas la verdad es que sí y estuve un estuve en varias partes de europa barcelona fue una españa creo que españa lo conocí completo yo tuve una novia española y me encantó española la vibra de los españoles de muchas maneras como que se relacionan con los mexicanos en general como que la parte española italiana sí sí está más latina no oye pero a mí me dijeron una cosa a ver te la voy a poner a mí me dijeron europa empieza de los pirinados para arriba que entonces es verdad que te puedo decir es verdad y si no pregúntale un portugués también vas a ver el portugués es un más guerrero que hay en el mundo igual que los españoles pero bueno tú vete de italia de milán para abajo y somos lo mismo y es lo mismo digo con más gestos pero más o menos lo mismo no no pero padrísimo yo yo salí fascinado de la gente española la vibra la verdad es que conectamos padrísimo este y con muy buenos aprendizajes y pues bueno una tierra muy bonita hoy este pues qué bueno que te me imagino que también eso de poder ver dos mundos la vieja europa muy que aprendí mucho de finanzas y de economía en general el es que sabes que creo que la idiosincrasia de cada ciudad de cada país es bien distinta no el francés es estar muy relacionado como el francés piensa este departamentos pequeños clósetes pequeños poca ropa poca ropa autos muy viejos pequeños y pequeños una de las de las anécdotas bien interesantes será bueno les encantan los los wagons no los 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 autos con los wagons y la parte de las barrilinas sí exacto largos por y anchos por la parte de atrás yo les preguntaba oye bueno ustedes los franceses uno autos viejos y dos este tipo de autos también lo personal no me gusta nada no que no saben nada estéticos nada estéticos y sabes qué es lo que me decían me decían bueno pues que pues este es un audi por ejemplo son autos de mar de marcas de lujo este estos autos te duran 10 15 años sin problema no y aquí lo que piensas es chisparlo a ver y cada cuatro años lo primero que financieramente oye me conviene ya cambiarlo a los cuatro años un pensamiento de utilidad muy muy cañón este la verdad es que los franceses me enseñaron bastantes pues digo tío fue el principal lugar en donde estuve ahí en pero en general somos un poco más de como somos viejos de largo plazo entonces nosotros tenemos una visión de que las cosas intentamos a lo mejor tener experiencias en vez de tener como cosas materiales el famoso idiosincrasia del consumismo no que igual aquí estamos muy pegados a los gringos y eso también nos afecta a mí me costó mucho al principio eso pero luego es muy fácil adaptarse casi esto en méxico yo en méxico fíjate que mis últimos años los he dedicado al mundo del vino y me encanta intentar y por eso tengo un paralelismo contigo porque intento comunicar de una manera sencilla y coloquial y que la gente pueda aprender del mundo del vino así como todas las finanzas o que es un poco la idea es esa de poder acercar mediante incluso estos estar en redes y eso de transmitir cosas y detalles sencillos que lo que decíamos oye con cuatro herramientas que sepas del vino vas a hacer que puedas tomar una buena decisión a la hora de elegir un buen vino a lo mejor que no tiene por qué ser caro en una carta o comprar un vino y buscar siempre la relación calidad precio en un vino o sea no por ser un vino de 1.500 pesos tiene que ser el mejor vino del mundo y no porque ser un vino de 240 pesos tiene que ser un vino malo siempre es a lo que vas a comer o a la situación que vas a estar entonces es muy importante siempre en un vino buscar la relación calidad precio me encanta me gustaría salir de aquí bueno ahorita este ya hablaremos de muchas otras cosas pero me gustaría salir de aquí con un paso a paso tres pasos bien sencillos que tú nos des joaquín al momento de llegar a la tienda de vinos el supermercado la tienda de conveniencia toma la decisión por donde empiezo eso es lo que la gente es la gran pregunta de la gente al momento mira tú normalmente cuando vas a buscar un vino vas a buscar un vino para una situación normalmente no vas a una tienda a comprar 20 30 40 botellas de vino a hacer tu cava lo que vas a decir oye sabes que el fin de semana voy a tener esta cena o voy a tener esta albercada voy a tener en función de la situación y lo que vas a hacer y con lo que vas a comer tienes que tomar la decisión ok y tienes que intentar buscar vinos entre una gama de precio cuando estás empezando en los cuales buscar vinos que sean relativamente fáciles de beber y con un precio moderado ok entonces que es un precio moderado un precio moderado en el retail de méxico podría ser en hasta los 340 320 de pesos en promedio te puedes gastar con menos de 350 pesos tomaron muy buenos vinos porque luego esa ya me las en europa hasta con un euro salías bien librado en mi época cuando yo tenía tu edad agarrábamos tetrapax poníamos a bailar las cumbias que no sabíamos cantar joaquín me gustaría a ver nada más antes de entrar a todo el episodio sé que va a ser largo este platícanos un poquito de ti de tu experiencia que tienes en torno al todo el mundo del vino mira yo vengo un poco del mundo del vino y la gastronomía sobre todo yo tengo represento también a un grupo de chefs que tiene estrella michelin ok en españa ok y lo represento aquí en europa ya entonces los traigo en américa perdón aquí en américa los traigo de europa y viene aquí y hacemos eventos ya sea veces privados o hacemos cenas abiertas que sobre todo para intentar transmitir experiencias de gastronómicas diferentes ok y de una manera en la cual no es tan común aquí no entonces ese mundo unido aunque hace un tiempo que me dedico al vino y además soy sommelier estudié sommeliería por un tema de porque me gustaba y al final si tú al final haces lo que te gusta es la manera más fácil de llegar a felicidad no platícanos rápido que es un sommelier un sommelier es la persona que interpreta el vino que lo hace un menólogo o que a un comensal es decir tú agarras este vino lo vamos a probar y yo te voy a decir oye mira este vino está hecho de esta manera y al estar hecho de esta manera vas a percibir estas cosas y va a ser como una guía para que tú puedas disfrutar mejor el vino el traductor llamémoslo así es el traductor del vino estar escuchando es el traductor del vino entonces tú estudiaste parte de eso y esa parte de esa traducción además te ayuda a encontrar el maridaje perfecto que es machar la comida con la bebida y eso hace que si tú lo haces bien la explosión de sabores hace que tu experiencia sea súper bien que cuando lo logras es algo increíble no sé si a la gente que nos está viendo le ha pasado te estás echando un vinito con un corte de carne delicioso yo la verdad es que yo no sé nada de vino a mí nada más de repente me ponen una que otra cosa y yo soy de los que siempre pues llega a la tienda y nada más pregunto voy a tener esta situación que me recomiendas algo suavecito y prácticamente es así pero justo lo que tú estás haciendo es importante logras una experiencia completamente distinta que solamente agarrar la copa y ponerte a tomarlo y comerlo primero muchas veces y puedes hacer ejercicios en los cuales dices yo voy a probar este vino con no sé un tinto con crianza con mucha madera con un chocolate amargo y vas a ver de poner el chocolate en la boca lo dejas que se esparza la acidez y el amargor del chocolate y entonces pruebas el vino y la madera lo encaja con el chocolate y explota los aromas te platico yo pasaba tardes enteras cuando estaba en francia tardes enteras armando pues tardeadas en los parques un parque precioso ahí en león y nos llevamos nada más nuestro mantelito el picnic el famoso picnic nuestros panecitos quesitos jamoncitos y un minito madre santísima y cuánto nos costaba eso ahorita vamos a hablar de vino y finanzas no creas que te vas a escapar a ver si salgo pero oye a este hay una pregunta que me gustaría hacerte y no sé si la gente lo hace pero yo que les que sigo en redes tanto a ti como tu hermano oye que 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 dos hermanos la misma mamá y son tan diferentes en el sentido de su vocación profesional uno más humanista antropólogo filósofo y el otro el otro lado este práctico un antero números cuadrados yo me imagino que como hermanos platican lo pero y a la hora de hablar de cada uno de sus negocios o de cada uno de sus vocaciones me imagino que él te puede ayudar en muchas cosas para ver cosas no sé de entender cosas de largo plazo y a la vez tú le puedes enfocar un poco cosas que que a lo mejor las tiene no sé para mí ya me sentí con lo que dijiste como que cosas de largo plazo o sea lo que yo no hablo de largo plazo a lo que voy es que él habla te puede empezar a hablar y justificar desde la edad media desde la edad media no lo pasa que yo no tengo tanta prisa que no me puedo ir 400 años atrás pero a lo mejor él se da el lujo de decir oye sabes que la edad media y antropológicamente como tú puedes hacerlo a tu hermano y él te pueda dar su punto de vista y como este asunto es algo padrísimo cualquiera que conociera nuestra familia se reiría y diría bueno es que como no pasó eso ahora este yo si tú conoces vamos a dar dos pasos para atrás siempre tienes conocer la raíz no si tú conoces mi familia la familia de mi padre y la familia de mi padre son catedráticos estructurados serios profesionistas todos lado mi padre lado de mi madre emprendedores un poco más sueltos este me explico si 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 está clarísimo menos estructurado bueno ahí te va entonces que hicieron se radicalizaron los dos no 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 espérame espérame si tú pones a mi papá y pones a mi mamá y me pones a mí y me pones a Farid yo yo soy un llavero de mi jefe llavero idéntico físicamente idéntico Farid idéntico físicamente a mi mamá pero hay algo bien interesante si está bien uno salió más aún otro salió más a otro pero la unión entre la estructura y la creatividad entre el lado izquierdo y el derecho y genera algo bien interesante porque yo siempre fui muy estructurado pero siempre bien inquieto yo sabía que no iba a trabajar para alguien en mi vida yo sabía que quería empezar mi proyecto etcétera entonces es una mezcolanza bien rara y las conversaciones que tenemos él y yo este que por cierto le mando un gran saludo al buen faro son bien interesantes los dos y digo ay cabrón me gustaría escuchar a ver cómo está hablando porque porque Farid es un creativo él es un artista él es un creativo él él busca transmitir muchísimas cosas con cada pieza de contenido que hace con cada si vas a una conferencia de él es es una experiencia audiovisual completamente y yo soy mucho más práctico soy mucho más directo soy mucho más los mensajes objetivos en punto unos ceros dinero etcétera pero siempre conjuntamos en cuál es la mejor forma de transmitir un mensaje eso es común de los dos y les ayudó la parte diciendo oye yo tengo una parte más humanística y una parte más antropológica y yo tengo una más financiera pero a la vez es el tema de transmitirlo y yo creo que también lo que veo que hay un trasfondo de inter intentar trascender en eso tanto él por el tema un poco más humanístico como como el tuyo en el sentido de finanzas que hay una cosa que a mí me encanta este es que joaquín viene de familia banquera por lo por los que no sabían él es banquero pero yo lo dejé era mi obligación y yo y prefería hacer mi vocación entonces oye y esa parte que te decía que 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 ya me perdí ya no servimos un vinito y seguimos platicando hoy vamos a probar un vino a ver venga este que es un minazo cada vez nos separamos vamos subiendo el nivel de los invitados y la gente que nos esté escuchando por favor sírvase un vinito y si no tiene ahí en su casa vaya a comprar uno no ya no ya nos dijo cuál es el punto por rápido por ya sabes que no te tienes que mover en casa hay que estar aquí ya nos dijeron con unos 300 300 400 pesos puedes poner un buen máximo 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 y luego les vamos a dar unos tips de que tienen que buscar en etiqueta para intentar orientaciones de para no fallar pero oye depende en qué nivel estás estoy empezando no soy una persona que que suelo ya comprarme un par de botellitas al mes ya estoy probando estas ciertas cosas o ya sabes que soy un poquito más experto ya buscas otro tipo de vinos un poquito más complejos donde son más difíciles más que difíciles este le buscas otras cosas ya más complejas no pero todo esto lo vamos a ir viendo bueno primero vamos a abrir este vino este es un vino que tiene pero pero danos las instrucciones desde ahí bueno que luego la gente se queda con que no sabe ni siquiera lo primero que hicimos y la etiqueta que dice el sommelier mira aquí les traje una cosa que muchas veces la gente le encanta es el tastavín tiene una historia interesante el tastavín está también es el símbolo del sommelier ok entonces esto mezclando con la edad media el probador del vino el rey en la edad media tenía un probador del vino por dos razones uno para ver si estaba bueno y si no está envenenado exactamente entonces el el probador del vino bajaba y si ves aquí había un hueco y aquí venía la vela porque siempre estaban los sótonos donde se conservaba mejor el vino porque el vino le daña la luz y la temperatura ok entonces lo que hacía es bajaban probar el vino y si estaba bueno y no se moría el tipo entonces ya se lo daba nadie pues mucha gente me pregunta oye y el tastavín que es el tastavín pues ya saben que es el tastavín seguimos con la parte de la que estábamos abriendo normalmente tienes una como sierrita o cuchillito que lo que hace es intentar buscar siempre ok abajo del cuello intentas abrirlo por todos los lados tanto por aquí que por allá normalmente tienes que intentar no mover la botella y que siempre la botella esté viendo este al comensal ok entonces una vez que ya sacaste esto que me prestaron este abridor que no es mío pero este todo profesional debe saber con las herramientas saber que sus herramientas claro entonces el financiero siempre tiene que tener el excel exactamente exactamente que por cierto me acabo de bajar este en la plantilla tuya aprovechando que era gracias pero aproveché que estaba gratis pero la voy a usar y voy a pedir el próximo nivel que sepan que yo lo hice y usted también las plantillas gratuitas para llevar sus cual bajaste la de negocios la de finanzas la de finanzas personales bueno entonces estos bien estos abridores son de dos pasos tienen aquí uno el primero en el cual tú lo pones aquí y cuando empiezas a sacarlo y después ya tienes el segundo paso aquí tenía que estar así en realidad entonces ya lo abres y muchas veces al comensal el sommelier le hace y le da el corcho porque hay veces que este corcho es un corcho muy bueno porque es un vino de mucha calidad entonces el corcho te da te puede dar una pista que el vino puede ser se ha podido encorchar o va a poder tener un defecto porque el corcho estaba malo y lo dañó ok te dan el corcho y si tú no hueles algo raro como que está avinagrado en renunciado y eso esto cuando en el restaurante te dan el corcho y si tú notas un defecto en el vino puedes decir sabes que creo que está mal por haberlo usted primero también su valía rápida rápidamente exactamente y siempre que tú pidas un vino y decidas que no te pareció en el vino lo puedes devolver siempre está en la etiqueta eso es algo bien interesante vamos a los restaurantes nos traen un vino nos nos lo ofrecen hoy échate una copita y lo que tú quieras y no lo dan y que es lo primero oye pues me serviste un poquito no es para que lo pruebes a lo que tienes que estar buscando normalmente como se como sabemos este chopper primero lo que le sirven es a la persona que pidió el vino no me dice que pide la carta claro es el que entiende de vino normalmente y piden el vino que o sea el que pide el vino normalmente es el al que le sirven la copita de probar así tantito en el caso de que la persona que pidió el vino lo solicitó y el decline probarlo él porque él dice yo voy a invitar a la cena o voy a pagar el vino o quiero pedir uno que me gusta mucho pero quiero que un tercero que a lo mejor sabe más que yo le quiero hacer una diferencia lo pruebe ok si la persona lo dice la diferencia y por ejemplo solo hay tres personas normalmente o tú y yo te digo oye lo que lo va a probar él ya te lo pasa a ti o si hay una señorita dice que lo pruebe la señorita primero ok entonces bueno ya te serví y ahora me voy a servir yo y ahora vamos a hacer un poquito más porque tú has sido muy generoso te viste muy ahorrador se no ahorra este mundo bueno este es un vino de una bodega que se llama hispano suizas es un vinazo tiene 20 meses de barrica tiene cuatro uvas 20 meses de barricas qué significa mira tiene 26 de barrica de roble francés no sólo eso ya que estamos en francia te voy a explicar porque 20 meses de barrica un vino cuando tú lo pones a criar es decir cuando lo haces le das crianza lo que haces con el vino es perfeccionar el vino va a ser que te esté más la madera normalmente se cría en madera y la madre lo que hace es redondear el vino hacerlo más amable al palado humano además de que le aporta este aromas y sabores diferentes a que no lo tiene entonces como más tiempo en barrica o normalmente es más valorado porque lo perfecciona más ok entonces este que tiene propiedades que le pasa a la madera por ejemplo si hay dos tipos de madera que se suele utilizar en la crianza o sea roble francés o roble americano el roble francés le tiene una aportación diferente al roble americano el francés le aporta más toques de vainilla de frutos secos de especies de balsámicos y en cambio del americano le da más potencia como tabacos cacaos chocolates cafés este entonces son cuando tú lees la etiqueta y es la parte de lo que vamos a hablar de una guía es leer la etiqueta y ahora les voy a decir cuatro o cinco tips que cuando leas la etiqueta te vas a poder decir hoy dragón con el precio y esto que me está contando este es el vino adecuado en relación calidad-precio tiene 20 meses de barrica este caso de roble francés ok y además tú a contar un secreto el roble que utilizaron es de altier el altier es una zona de francia donde se hacen los ferraris de la madera del mundo del vino entonces estamos probando un minazo y ahora con morir vamos a ver las tres fases de la carta ustedes ya las conocen el primero es la vista entonces en la vista normalmente vamos a ver carlos para que lo vean le busques el color ok y cuando tú busques el color de un vino te va a dar varias pistas y es un vino joven o es un vino este con crianza con madera normalmente lo hacemos con un fondo blanco o un fondo que sea más o menos transparente para ver el contraste exactamente para ver para que no tengas una contaminación visual y digas oye realmente estoy viéndolo entonces esto no sé si tú ves tus colores no sé qué colores tú le ves ahí es un vino con un rojizo intenso y ves esta capa media normalmente cuando lo ponemos a 45 grados intentamos buscarle aquí y cuando ves eso la tonalidad como se le llama también que tan espeso se ve si la densidad de la densidad de la densidad es si ves esta capa lo que hace es un poquito y empieza a ver tener un poco color a teja café que es una aportación de la madera y entonces ya con eso de sabes que es un vino este con crianza no es un vino joven ok y la segunda que la crianza te refieres que lleva varios meses en barrica normalmente a partir de seis ocho diez doce meses su vino ya que empieza a tener una estructura potente que necesitas un corte de carne para que esté a la altura de la comida y la bebida la segunda cosa es la que tú dices cuando tú mueves normalmente es difícil moverlo así porque esto es como los tenistas ya tienes que tener un poco muñeca pero no el tip sabes cuál es moverlo aquí en la mesa en la mesa aquí es cuando ya lo moviste tantito y ves estas como como piernas que caen no sé si se dice si eso es el glisterol eso esas piernas te marcan en estas dos aquí desde estas dos como más piernas tiene y más poco a bajan más potente más alcohol más estructura tiene el vino ok entonces esas son las cosas que puedes ver en vista la primera es la vista la segunda es la nariz entonces lo más importante en una cata yo considero es la nariz porque imagínate que después viene la boca y en boca tú lo único que percibe son sensaciones percibes lo dulce lo salado lo amargo y lo ácido sí 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 percibes fruta o si percibes este flores esto no lo percibes en la boca sólo perciben las texturas lo que realmente te te da el complejo es la nariz vamos a ver qué encuentras a ver si la gente de finanzas vamos a ver puede encontrar algún aroma en el vino su practicidad si la pueden aplicar porque ahorita que me preguntó que qué colores veía pues yo le dije pues yo veo rojizo vinoso no es un rojo este pero ya potente vamos a oler vamos a oler venga tienes que sacar por lo menos una concentra lo que lo que tú percibas es lo que realmente es yo no puedo decir oye este me estás mintiendo es lo que es lo que tú percibes bueno frutos rojos frutos rojos como con potados que ya como mermelada ya muy maduros y de fondo no sé si percibes un poquito de madera y la madera la verdad no la no alcanzó a no y mira que le hicimos la prueba antes de no pero lo muy muy si decimos el ptr antes de no vuelva nada no búscale en el fondo hay un poquito de madera tostada ok ya ya le ahorita lo puede ahorita que dijiste tostada ya ya lo puede eso se lo aporta la barrica francesa y ahora ya que delicia que cosa más rara y esa equilibrio que tiene entre la fruta madura con potada y esa madera integrada con tostado porque te sabe a tostado porque lo que hacen es la barrica antes de poner la tapa de arriba y abajo le prenden una hoguera en medio y hacen que se toste por dentro para que esa aportación se la pase a la uva la pasa la uva sabías tú que la fermentación del alcohol específicamente cuando hablamos de la cerveza o del vino puede los principales este motivadores de las matemáticas no sabías eso no yo sabía que los frailes se ponían hasta atrás de la cerveza en la edad media pero no sabía que eran antes era la agricultura pero pues bueno pues sabía que yo que llovía no al tanteo pero luego pues dejaron en una en una barrica dejaron pues unos cuantos trigos y todo y pues lo dejaron ahí un tiempo y llovió y se y se hizo húmedo y se húmedo lo dejaron ahí un tiempo y se fermentó y dijeron oye pues y esto y qué onda entonces el tía empezaron a medir el tiempo empezar entonces oye pero entonces si tres días más empezaron a hacer la multi dijeron oye pues aquí hay algo no y ahí empezaron a buscar el la la cerveza fue uno de los grandes este razones motivadores impulsores y es que de muchas otras ciencias no es que yo me dedico al alcohol no yo me estoy dando cuenta cada vez que voy avanzando con mis invitados es que el alcohol es básico en la vida no hubiéramos avanzado nada si no hubiéramos tenido alcohol no teníamos matemáticas no teníamos finanzas no teníamos este no veríamos las cosas con la visión que después de dos copas tienes que yo te voy a decir algo también los grandes españoles nos aportaron otro concepto económico fundamental en los tiempos de la inflación tú sabes cómo se inventó no se inventó la inflación se descubrió este fenómeno los españoles vienen a joder aquí a la américa nos vienen a joder a todos bueno a ver pero esto sí también es en parte queja los españoles cuando vienen a conquistar aquí a mí me chocan también a mí me chocan ya saben viviendo que me chocan así que puedes echarles todo lo que quieras chécate esta historia cuando los españoles vienen a conquistar las américas y se llevan un fregadaso de oro pues llegan ahí al famoso que ahí sí yo lo conozco en sevilla el puerto del oro si lo conoces ahí en el puerto del oro pues llegan con sus barcos cargados de oro y los canijos ahí descargaron los canijos todo lo que se habían robado yo por eso me vine para acá no lo soporto esos cuantos no lo soporto pero bueno insoportable no aprecio un fuerte abrazo porque todo mucho público en españa también es fuerte abrazo para toda la gente de allá este entonces descargan todo el oro pues porque el oro era pues el metal precioso no bueno ya en otro en otro podcast hablaremos sobre la historia del dinero que también es interesante de los metales precios pero empiezan a descargar el oro y qué es lo que empieza a suceder qué crees que sucedió pues había demasiado oro demasiado no entonces pues a mí antes me gustaba el oro y yo te cambiaba un oro por tres vacas el valor pero pues ahora yo también ya tengo un chorro de oro y ya no es tan valioso se empezaron a dar cuenta del factor inflacionario que entonces oye una piedrita de oro te la cambiaba por tres vacas pero pues ya no quiero una piedrita pues ahora me das tres para las dos vacas ahora me das a tres había demasiado el cambio de precio del valor de las cosas el aumento en el precio de las cosas a causa de una mayor circulación de este caso el método de cambio o el método de pago que era pues este metal precioso llamado oro entonces gracias españoles primero por robarse todo el todo un buen fin era queríamos explicarles cómo funcionaba la inflación entonces ahora gracias a eso pues ya sabes aquí cómo está todos los años medimos la inflación y gracias a eso podemos pedir aumentos y me aumentas un 3 y la inflación fue un 5 gracias españoles gracias gracias oye vamos a seguir estoy salivando ya me tienes ahí bueno ya vimos que en vista nos dice que es un vino con una potencia alcohólica y uno se puede tener como 14 grados 14 grados de alcohol este ya vimos que había una estructura después vimos en nariz que este morir percibió perfectamente la fruta computada y después ya poco a poco fue apareciendo porque fue abriendo en este vino cuando tiene tantos meses guardado es como el genio de la lámpara que están encerrado y lo abren y respirar claro eso le va a ayudar mucho a que explosiones los aromas entonces ya perdimos y ahora en boca entonces vamos a probar en boca este ya que está un poquito más intentamos hacer un poquito de tiempo para que estuviera ya un poquito más abierto y ahora vamos a tener la experiencia que no me dejarás mentir pero creo que también es el objetivo por ejemplo de las de las copas de vino y que tienen esta estructura digo cualquiera que nos esté escuchando se puede imaginar cómo es una copa pero pues es esta en verticalidad no hacia arriba pues es para que logre respirar una copa que es una copa en la cual tiene como canales que lo que hacen es es una especie de como cuando hacen el respirador y este es lo que hacen es intentar canalizar para que vaya abriendo y rompiendo las estructuras aromáticas y para que se te sea más fácil percibir los aromas muy bien vamos a darle vamos a probarlo eso es un vino potente potente un vino bien hecho es aquel que que te percibes la fruta la uva y a la vez tienes esa madera integrada de las dos cosas tienes una estringencia en la boca la percibes o no como una sequedad sí una un sabor aftertaste sí esa sequedad es la capacidad que tiene el pero delicioso es muy bueno es un vino además es un vino que tiene una estructura potente y necesita comida para poder este que que aguantar el vino tomar tres copas de eso y sevillanas y baila seguro y baila oye este y ya que estamos medio al final yo siempre les pregunto oye ya que estamos aquí en él nos dejaron repetir aquí en el agua muchas gracias a todas las que que bonito lugar aquí en el agua para regalar una estancia aquí en el spa espectacular de veras que pero con vinito incluido sí claro y si es sino este porque hace un poquito calor a lo mejor un espumosito blanco de esos de domingo bueno entonces con que lo maridarias con que maridades significa maridajes matrimonio que casa entre la comida y la bebida con que maridarias tú este vino por ejemplo mejor dicho la pregunta más fácil es con qué comerías que comerías cuando te estás viendo cuando te estás viendo este vino déjame le doy otra probadita y ahorita te digo ya te estoy viendo para dónde va ya te quieres que te sirva otra vez no 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 porque identifique una cosa que hiciste ahorita que te tomaste el trago tú lo disfruta no lo disfruta hiciste ciertos movimientos con su boca o hiciste unos buches yo nada más me lo tragué porque no 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 te explicas porque lo que hacemos nosotros somelías es una cosa que se llama el retronasal ok lo que haces es tú al revés de cuando tú haces ejercicio cuando tú haces ejercicio respiras con la nariz y sacas el aire por la boca no aquí lo hacemos al revés te pones el vino en la boca el vino es como todos los ingredientes cuando tú tienes un pedazo de carne cruda tú la hueles y no huele a nada casi nada es cuando tú la calientas los aromas empiezan a este a vaporizarse y a subir aquí pasa lo mismo el vino tiene una temperatura de 18 aquí debe tener 18 o 19 y cuando tú la pones a la boca que tienes 36 35 pero empiezan a salir empiezan a aparecer los interesantes entonces lo que haces es te guardas el poquito de vino en la boca metes un poquito de aire y ese aire lo metes para que venga la nariz como los federales un tehuacanazo pero sin sacar el vino por la nariz te lo voy a hacer primero yo para que lo veas cómo se hace para que no nos echemos una escupida aquí grande la gente entonces lo que haces es ese aire que se calentó y que viene con los aromas del vino los pasas por la nariz que es donde está el mini cerebro donde percibes los aromas y de ese mini cerebro se va ya la persona sensitiva a ver te puedo ver hacer este ejercicio voy a poner así medio de lado entonces se hace trajito corto levanta un poco la barbilla para que no salga para delante y van a ver cómo una vez que cierre meto el aire y ese aire lo saco por la nariz a ver como cabrón y que frango voy a tratar de imitar lo eva a ser primero primero dentro un poquito para controlarlo levanta estantito la barbilla para que se meta controlamiento el aire así una experiencia completamente es que tú tienes que cuando metes en la boca la boca solo percibe cuatro y hay un quinto suele percibir en la punta de la lengua lo dulce a los lados lo salado en la parte de atrás de la lengua lo ácido y de la lengua para atrás para la campaña lo amargo eso es lo que percibes en la boca y ahora hay un sabor nuevo que se llama el umami que es la perfección de todos los sabores pero pero interesante eso lo haces entonces hay otra cosa que hacemos los homeliers que es entonces fijado que aparte me paseo el vino por la boca sí 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 lo aireo por la boca y con eso consigo percibir también mucho los taninos los taninos es una especie de la stringencia o sequedad que lo aporta la madera y que le da potencia y estructura al vino ok ahorita si quieres te voy a enseñar dos tipos de taninos que tenemos voy a los primeros se perciben en el paladar imagínate que este es tu palabra y esta es tu lengua y pasas después de haber bebido el vino pasa la lengua por ellos y vas a ver la sequedad y esos vienen de la madera y hay otro tipo de tanino sequedad que viene de la uva de la semilla y de la del ollejo que es la de la semilla de dentro y de la piel y eso se perciben en las encías cuando hagamos en los buches como si nos lograron los dientes los pasas por aquí no es por allí y después ya te lo tragas muy bien vamos a hacerlo no es la sequedad o no deliciosos en los labios hay un tipo de sequedad debajo de los labios en las encías y no si te está haciendo salivar tienes la saliva si la función del vino también es el salivar hace que generes y tengas ganas de comer el salivar hace que te den ganas de comer por eso siempre encaja tanto la comida oye pero no me has dicho con qué te comerías esto que es más que se te antoja estar dando un vino te voy a ser sincero no sé si ya estoy preprogramado para eso pero a mí yo siempre que me echo un vinito hay dos tipos de comida digo siento que es lo más cliché que hay pero buen corte de carne pasta y yo le pondría un corte de carne como el tú dices porque sabes que la potencia y la estructura que tiene este vino necesitas una comida que tenga la misma calidad de nivel de estructura y potencia como para que esté equilibrado y uno no esconda al otro no lo apague ok entonces me va perfecto eso que tomarías entonces con una pasta depende de la pasta no es lo mismo la pasta tomarla con una salsa boloñesa con mucho tomate con carne de cerdo con una fritura de que eso es una pasta pesada esa a una pasta con hecho con mantequilla con un poquito de camarón a lo mejor le estás poniendo unos poquitos de músculos es la palabra en catalán pero nunca ahora no me sale este es el en catalán ahorita te la sacamos músculos músculos son mejillones mejillones al vino blanco que le vamos a sacar o sabes que también lo que ya está muy de moda y está muy de moda porque es muy versátil es el espumoso tanto el cava el champán cada vez se dieron cuenta que químicamente tienes tan versátil que con la mayoría de la comida encaja lo puedes a fallar nunca y es no tomó mucho oye pues nada muchísimas gracias no 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 al contrario digo creo que brindar contigo antes por favor y vamos a ir pidiéndole a tony a ver si oye joaquín me gustaría que nos platicarás ahorita digo ya nos este ya estuvimos viendo un poquito el proceso de cómo captar un vino pero platícanos como tú llegas a una tienda toda la gente que nos está viendo ha pasado por esto si llegas a una tienda lo único que sabes es que vas a llevar a tu novia tu pareja tu esposo lo vas a llevar la vas a llevar a una cena y quieres llegar o te invitaron a casa unos amigos y quieres llegar con un vino ok donde empiezo vamos a hacer tres ejemplos diferentes para que veas lo diferente que puede ser pero que al final hay un común denominador a la hora de tomar la decisión que leyendo un poco la etiqueta te puede dar varias pistas para no equivocarse ok por ejemplo la primera situación oye me invitó un cuate a su alberca imagínate que estamos no con los fríos estos si estás en agosto hay un calorón de 42 me invito a la alberca y en vez de llevar un six de cerveza que es compatible es totalmente compatible le llevas un vinito yo por ejemplo en esa circunstancia buscaría un vino blanco semi dulce no dulce pero un vino blanco no sea un moscato que se toma entre 4 y 6 grados de temperatura entonces vas al punto al supermercado y ves oye busco un vino blanco es uno que ponga moscato que tenga una 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 uva que no sea muy ácida muy potente que a lo mejor esa esa tan ácida como puede ser un verdejo una 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 variedad así que te encaja con un tipo de comida como un ceviche pero ahora voy a la alberca voy a ver que voy a tomarme un moscato blanco que tenga a lo mejor un poquito de burbuja o no tenga bruja que lo ponga cuatro una y el a cuatro o cinco grados era deliciosa otra situación la que tú me dijiste oye este tengo unos cuartes tengo unos cuartes y tengo que llegar con un de parejas y de repente es la noche y es muy dispareja a la hora de la gente tomar vino hay gente que no ha tomado nunca hay gente que sí toma pero no hay gente que toma mucho es gente de cerveza yo me iría con un vino joven a lo mejor un vino tinto joven ya es la noche se toma más el tinto un vino joven que lo que busca es un poco la ciudad pero sobre todo la frutalidad no intentar buscar un vino que ponga un vino joven de de una uva que sea más o menos sencilla de beber un cirá un mal de algo que no sea muy potente para gente que está iniciando y que sea para todos los públicos o otra cosa es que oye me invitaron una carne asada este quiero llevar un vino que esté adecuado para la carne asada y lo que hago es me voy busco un vino voy a la etiqueta busco un vino a lo mejor tinto que le queda más muchas veces me queda mucho más a un vino tinto una carne asada busco que tenga un poquito de crianza un poquito de crianza y dijimos que que es que tiene un poquito de añejamiento en las barricas barricas le va a dar estructura potencia y una intensidad que le va a ir perfecto a una carne que ya tiene humo que ese humo encaja con el ahumado de las barricas son diferentes circunstancias tienes que buscar siempre vinos que estén en un precio modeado hasta 350 pesos y si sobre todo si quieres ya que un vino que tienen comida más estructurada más potente buscar que tengan entre 6 a partir de 6 meses de barrica que van a empezar a tener un punto más de vida me encanta esto justo el tema que estamos platicando a ver en muchos productos no nada más el vino como que tenemos esa famosa creencia de que pues más caro más lana significa que es mejor entonces hay veces como que te puede pasar que oye pues es que me invitaron a tal cena y quiero llevar un regalo voy a dar un regalo pero pues no quiero que vean que es un vino barato como que no quiero vino barato es igual a vino malo no mira hoy en día hay mucha tecnología y la tecnología es como lo que explicaste de la historia de la economía la tecnología hace que te equivoques menos muchas cosas ahora cuando están haciendo vinos va el enólogo que es la persona que hace el vino y que revisa la uva y con un aparatito microscópico le pican y saben los grados brick el momento el momento exacto de cuando tienen que recoger la uva entonces el primer proceso lo tienen bien no es como en la edad media que decíamos oye los frailes ingleses que de repente se les mojó el grano y fermentó y pues era prueba y error aquí ya saben ya saben cuando tienen que recoger la uva y tú agarras una uva buena en buen estado y tienes el 50% de hecho si después encima tienes tecnología porque el romanticismo dice oye un vino hecho artesanal y pues sí artesanalmente es como la media ahora hay tanta tecnología que si sabes que un vino o una levadura se empieza a vinificar a 26 grados exactamente y tienes una manera de tener un tanque grande donde exactamente tienes esa humedad y esa temperatura hace que hagas perfecto el proceso natural claro explico no cada vez aplicando la tecnología están consiguiendo hacer vinos más buenos a mejor precio claro logras la eficacia cada vez los vinos que se valen 300 pesos no tienen por qué ser malos pregunta que me hace todo el mundo oye porque el vino mexicano es tan caro yo también me lo pregunto no pero el vino mexicano es muy bueno yo de hecho aún tengo un proyecto y hago vinos mexicanos pero el problema es uno las materias primas este todas las materias alrededor del vino son muy caras hay una economía de escala en europa que hace que impresiona claro conozco bodegas que hacen 70 millones de botellas al año aquí además las botellas todos los insumos son mucho más caros tienen muchos años cosechando yo tengo vinos que te voy a arreglar una botella por cierto recuérdamelo y recuérdamelo es una botella financiera es de un vino de unas cepas que tienen más de 92 años claro ya tienen muchos años cosechando ya saben las rentabilidades ya saben lo que hay entonces la economía de escala te ayuda y la tecnología ser mucho más eficiente ya no equivocarte en los vinos cada vez es más difícil equivocarte mal vino por lo tanto si son compañías que tienen aplican tecnología más probable es que un vino de 250 pesos tienen que hacerlo bien es bien interesante porque al final de cuentas logrando entender la economía detrás de toda la industria del vino es como puedes llegar a responder estas preguntas pero creo que una de las cosas más importantes que hemos platicado aquí es que no necesariamente un vino caro significa que es bueno y no necesariamente uno barato significa que es malo yo si tuviera tu edad haría tiktoks diciendo oye vinos de 200 pesos tin tan tin tan tin tan pero ya me agarró medio saber si mi gente me apoya oye lo puedes empezar tú a ver cómo empezar a ver tiktoks y reels a ver este podemos hacer maridajes y podemos un montón de cosas no sé se me acaba ocurriendo y podemos hacer alguna cosa de esas sabes que se me está ocurriendo definitivamente tenemos que grabar un episodio de mi podcast en donde hablemos de la economía detrás del dinero porque esto nos metamos de lleno a todo esto que me estás platicando se me hace bien interesante y te traigas una botellita de vino y te aseguro que el vino de crianza como va evolucionando va mejorando la plática con más vino va a mejorar va a la gente lo va a poder percibir a lo mejor es muy largo el podcast y dura 40 minutos pero se van a tener que aguantar y tragárselo completo porque los últimos 10 van a ser los mejores de todos bueno como el tiempo en el vino mejora aquí pues qué delicia es la neta es que está riquísimo el vino muchísimas gracias gracias a ti no sé si te faltó alguna otra pregunta no tocamos todos los temas ganas de comer el maridaje y la propuesta de maridaje que vivimos aquí vamos a pedirle al chef ejecutivo tony que a ver si nos echa la mano y nos cocina algo rico aquí buenísimo saludita saludita en casa i i i i i i Gracias.